No perturbarme por lo que digan. Hoy toma un minuto de acción y deja de perturbarte por lo que digan. Te voy a explicar por qué. Te voy a dar el primer punto. Tú puedes ir por la vida siguiendo tu camino sin perturbarte por lo que te digan. ¿Sabes cuál es el miedo que suele darnos en ese tipo de situaciones? Me van a criticar, me voy a quedar solo. ¿Qué voy a hacer? Déjame decirte en este primer punto que siempre vas a encontrar algo en lo cual sostenerte. Entonces, deja de perturbarte por lo que digan los demás, por la opinión ajena. ¿Sabes qué es importante que hagas? Y este es el segundo punto para tomar un minuto de acción. Dejar que las cosas pasen por un lado. Como te lo he dicho en otras ocasiones, como los toreros, ¡ole! Y que los comentarios que te son dañinos, que no te ayudan, que te perjudican, déjalos pasar por un lado, por otro lado. Que para nada te perturbe lo que digan los demás acerca de tus decisiones, de tus objetivos, de tus sueños. Y el tercer punto es decir, maestra, ¿cómo le hago? Que ante cada obstáculo que se te presente, des un paso y sepas que vas a tener siempre de que sostenerte. Que vayas dando un paso, como siempre te lo digo, un paso a la vez. Hasta que puedas llegar a una base firme, a donde tú volteas. Vas a tomar conciencia el día de hoy, en un minuto de acción, que sí, que puedes vivir sin que te perturbe lo que digan los demás. Simplemente voy a tomar esa retroalimentación, esos comentarios, esas observaciones, las voy a tomar y voy a permitir que sus opiniones me nutran. Sin embargo, si son opiniones que destruyen, que me hunden, que me acaban, seguiré de lado, totalmente de lado. Hasta llegar a donde quiero llegar, siempre tocando una base firme. Si te das cuenta, yo voy tropezando, voy con cuidado, me detengo, respiro. Pero al final del día, si no permito que nada me perturbe, podré voltear atrás y saber todo el camino que recorrí. De todas las partes, pilares, todo lo que yo me pude sostener. Esos pilares son mi familia, mis amigos, mis maestros, la gente que me ama, que me permite llegar triunfante al punto final. Y cuando veo que ya llegué y que puedo decir sueño cumplido, voltear con agradecimiento por todo ese camino recorrido. Grábate, por favor, que siempre tienes algo a lo que tú te puedes aferrar hasta cumplir cada uno de tus sueños. Pero que nada perturbe lo que se diga de ti. Yo me despido, te veo, te abrazo, te quiero y te deseo mucho más de lo suficiente.